hola parceros todo bien estamos acá de vuelta en una conquest liga en latinoamérica esta vez vamos con a willits, a willits de jungla, piqué a willits porque los picks inicialmente bueno, bombas y yandu, entonces creo que es bastante bueno audiencia por la audiencia para esos dos saltos, entonces se va a la piqué, voy a ir con willits y creo que voy en el medio estoy en dubokyu con jay, no se porque sale el nombre de el como en, en ese color, como con las cremas pero bueno, entonces voy a iniciar en medio, voy a intentar pokear el ra a ver si lo agarro por acá vamos a ver que tal ahí está a ver si lo podemos pokear creo que si lo comas de bastante daño a ver si lo comas de bastante daño, pero tambien a mi hanus, mucho, mucho buen daño, si se van a ir para atrás, yo creo que podria acudir al Vamos Vamos, vamos, vamos Y las próximas Hmm Misiona estuvo Todo bien Hey Vamos Voy a ir a mi Voy a ir a mi speed Que va a hacer el mod, el mono va a invadir Podemos gankearlo Voy a ir a mi Yo creo que también puede morir, no Voy a ir a mi Ahí llego, ese rojo esta así o así Veo un bot vendido de la Nur Voy a ir a mi Los Atenas también están muertos El rojo, vamos para allá Hay partidas en las cuales uno tiene que maquinar Pero Hay partidas en las cuales uno tiene que maquinar las jugadas Pero, esta partida O sea, no ha sido un maritorio de las skills que he hecho Bueno, en parte si, en parte no Y digo no porque Bueno Ah bien No Más que a ciertos míos han sido Han sido errores de ellos Como esa adelantada De derecha con una Will intermedio Y pelear ahí también con la posibilidad de que una Will intermedio Y pelear ahí también con la posibilidad de que una Will intermedio Y pelear ahí también con la posibilidad de que una Will intermedio Y va Me culero Esto es un error mío Pero no, no, no es grave De que darme casi en mana Ya tengo para las botas Ya tengo para las botas Yo creo que el Ro me podía matar ahí A lo mejor creyó que yo lo tenía en el nombre pero no No lo he jugado No puedo enlojar Yo lo estoy en la posibilidad de que, no estoy por ahí Llegamos Pues ahora si nos vamos Hay más de lo necesario Pero no me pasa por aquí Upgrading Entramos las botas Y y el barrio me haría de ahí vamos, vamos a gankear, ya sé de anur que ya tengo ulti voy a ir, voy a ir directo no, no, no voy a ir creo que voy a hacer mi speed el blue que el odin siempre necesita mana voy a jugar todos que no la me ha ido salto el mono no, nada básicos tenia una bueno, ahí tampoco sube muy fino pero igual salio bien con razón vamos a base y le vamos a comprar ahorita yo creo que creo que esto ¿por qué no decidieron el Mario? ¿por qué no decidieron el Mario? creo que bien esto está, este ítem es muy bueno y todo el ARC sí que pero creo que ahorita mismo como no tenemos mucho poder entonces igual la pasiva no 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 i Ya va a tener, ya va a tener un kit Bastante fáciles de tanqueo Esto era muy predecible lo que le iba a pasar No creo que era si tenia un evitzo o no Pero era muy predecible que se las iba a gastar o le iba a matar Esto es mal jugado Oh man Me deben chequear los llanos para ayudarme aunque Quédalo bien en un apuro Me deben chequear, me asusten La debería Estoy construyendo stacks Por favor Entonces llamamos a un lugarcito Y esto que nos da regeneración de mana Pero que está bastante bien El rayado de energiz No pero no llega Seguiría Y el Hanus Una de las buenas personas que se ha matado Tu torero de derecho Está bajo ataque A la hora que viene Esperaba que salta al... El... Como no era si lo he visto No puede decirlo Saben que esta es la primera partida que juego de jungland Más de creo que dos semanas Una semana y media Porque... Había estado jugando mucho Mucho de ADC Bueno, estaba jugando ADC Estaba jugando medio Mas de... Lo he visto Estaba jugando Sí, creo que el Laber Está... Está equivocando Se está equivocando No tengo ulti entonces me voy, gaste bits y de otro activo o no si que voy a sacar creo que va a ser blink. No, no le he dado nada de apoyo, lo di, pero igual yo creo que si lo gankeamos, no se si hubiera sido un gankeo. Vamos a hacer ya esto, el blink, el sentry, el sentry lo de ahí paso por ahí minuto 10 pero igual aún así sigue siendo viable, le voy a poner una gold o hasta en el portal, no creo que voy a apoyar el rama que el rama esta pegando fuerte. ¿Te gusta el anime? Si, si Goku cuenta como, como anime si. Podrían matar a la gold. Tiene buen tato, si suciente alạn. Si, si suficientemente golpea un montón, él no ganea un montón. Tiene buen tato, yo creo que no me voy a golpear el enemigo. Tiene bueno, es verdad bastante que me agargue aquí. Re fácil, ya hago el regalador. Señor, me voy a aturar acá. Yo estoy muy bien, tengo un link. Uy, es... lo voy a hacer acá Vamos a matar a este patrón Este rojo ya va a salir Tenemos que seguir aprovechando a nuestro early La patrón no la veo, el bomba tampoco se lo veo Entonces hay que tener cuidado a la hora de gankear A ver acá, acá viene alguien peor Ah, no lo alcancé ¿Un otro? ¿Un otro? Qué bien, qué bien ese Creo que alcanzaría ahí con esa ulti Excelente Ahí está Odin Se lo salió Estaba dejando en tirarme a la Nur Pero no sé El Hercules podía venir La antena no No me acuerdo si tiene ulti o no Pero creo que la Nur en sí Si a mi mira nadie lo podía matar Pero no es Ward Que él se muere yo me muera Yo soy muy fidiado Él por partes Esto es muy bueno No No, ha tenido una muy buena patrón ¿Por qué no te atrías eso a mi Projeto? ¿Por qué no te atrías la Z? Ah, me gusta el anime Ah, me gusta el anime Me gusta el anime Ah, me gusta el anime Me gusta el Z Me gusta, guapú No, no No, no No, no No, no 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 Uy, se me salió la venta. Creo que fue como un momento de euforia porque... Cuidado, los enemigos se encuentran. Acabamos yukando y acá entramos de nuevo. Inmortal amigo. ¿Cuál es el que le sigue a este? Godlike. Godlike, ¿qué significa? Como dios, como un dios. Inmortal, que significa que no se muere. Ahorita mismo vamos a sacar el Brawler porque tienen un healing acá, un healing acá. Bueno, estos dos healing, el anur parece que no va a sacar robedida. Va a ser bastante bueno el Brawler. No se puede. No se puede. No se puede. Al mono. Vamos a ver algo acá. Ok, tengo unos saluditos pendientes, un saludo para Heredia. las personas que comentaron mi ultimo video que fue el de patria. A ver. 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 Deber grave hermanito que va ahí. Me va a acabar eleda y para jetbike. Bueno. Pues mejor no, no podría haber venido la muerte. Un saludo para las personas que comentaron mi ultimo video que fue el de patetarro. Digo patetarro pero... Una, porque parece con un tarro en esa pata. Del realidad creo que es mochito, ¿no? Un saludo para Candy, para Mae, para Juanma Ferez, para Heredia, Un saludo muy especial para mi amigo esquizofrenia, me salió para esquizofrenia para deducar que nos dejó. Un saludo para Gato. Ya saqué el Brawler, entonces creo que ya le puedo pegar más fácil al Hercules. Y para las personas que me comentaron en el video de capturando la bandera, jugando con esquizofrenia, que por cierto pasen por el canal de Elke, sube unos videos muy importantes, que me enseñan a editar él, yo también lo hago. Un saludo para VelaGamer, para Andrés Felipe Moreno Fuentes, para Miguel Ángel, para Rocket9193, para Álvarez, para Fadillo El Love, un saludo. Ok. Ok, ok. Un saludo para Lester Y a Tarbani's backpitches y un chico para Errana que no piensa que hace que no se lo pudieras Bueno ya, si les gustaría que nos ayudaran en los próximos videos, dejen en los próximos videos Pues cualquier comentario que hagan, les estaré saludando ahí, si no quieren que los salga pues me comentan Bueno seguimos Eh, hablando de competitivo, yo nací en un minuto 6, 4, 4, 4, como muchos sabrán Y no hemos tenido unas muy buenas partidas, pero no hemos tenido Si, no hemos tenido ¿Por qué no hay buenos juegos? Hemos estado cambiando mucho de roles Por decisiones de las personas que dirigen el team Y nada Eh, por eso yo he estado jugando muchos roles, he estado jugando, he estado practicando solo, he estado practicando medio, support, mi jungla Entonces, ahorita mismo, eh, considero que mi main es jungla Muy mejor, pero viéndole el lado positivo a la situación en la que estamos, he aprendido Y viendo el lado positivo a la situación en la que estamos No me gusta tanto estar cambiando de rol, pero He aprendido bastante a jugar a DC He aprendido bastante a jugar solo, mid, y support Eh, considero que son un buen nivel En todas las situaciones, todos los roles Y esto está muy bien Viendo el lado positivo, pues así No me gusta tanto estar cambiando de rol, pero Ajá ultracape, estable ¡Ay esto tengo link! Abre 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 역 Abre ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí viene! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, vamos a ir ahí! ¡No hay que estar en la espiral! No, 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 no No, 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 no Sería muy bacano no ser un... ...que de pronto dijeran antes Bueno, dijeran no, 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 sentirse... Uy, soy buen jungla, si no hay, soy... ...buen jungla Cerra ahí No, 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 no No alcanzo Me quedé cansado Me quedé muy grave Vivo bastante claro, terminaba el daño Entonces me corté dos hasta ahí Voy a usar TP para aquí Voy a usar TP para aquí Entramos ya esto Entramos ese activo Y... No necesito la última de daño No necesito la última de daño Daño No necesito la última de daño No necesito la última de daño No necesito la última de daño Pero un poco tarde Y... No necesito la última de daño No necesito la última de daño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues trabajo por internet y me está yendo bastante bien, entonces le estoy metiendo bastantes ganas. Pues nada, si a alguno le gustaría saber cómo se trabaja por internet o cómo generar muy buenos ingresos por ahí, también les pude compartir mi experiencia a ver si les sirve de algo. Pues nada gente, de repente si les gustó el video, le dan me gusta porque me gusta cuando les gusta, también si pueden lo comparten con sus amigos y con toda su familia. Pues nada, de nuevo muchas gracias por ver el video y nos vemos en la jungla. Hasta luego y felices fiestas.